Hay gente que ya espera esa fecha, el 22 de diciembre, y algunos incluso se levantan pronto para ver a los niños de San Ildefonso cantar las primeras bolas, esperando que les toque a ellos el gordo de la Lotería de Navidad. En Salamanca nunca ha caído, pero los salmantinos siguen siendo optimistas. ¿Creen que este año puede tocar? ¿Juegan los salmantinos a la Lotería de Navidad? Pues no, no he comprado nada. ¿No eres habitual en la Lotería? No, yo soy más del Euromillón. Sí, hemos comprado dos. No, no compro nunca. Mi familia sí, pero yo no compro. Sí, pero vamos, no mucho. No soy gran comprador. Pues sí, sí llevo. No mucho, no mucho, pero bueno, llevo algo. Solo he jugado para Navidad, pero este año no tengo ni un décimo. ¿Por qué no he conseguido comprar ninguno? ¿Todavía tiene pensado acercarse a una...? Sí, porque me pienso llevar uno de aquí de Salamanca. No toca nunca, pero ni esa ni están las cosas para gastarse dinero en eso. Una buena Lotería sería el trabajo, ¿verdad? Pues sí. Poder terminar los estudios también sería una Lotería. ¿Es un día especial para usted? ¿Suele verla desde por la mañana cantando a los niños los números? Pues no, ahora no, pero antes sí, antes me gustaba mucho. Levantaba y ponía la primera televisión y estar viéndola un rato. Ahora no. No, bueno, siempre llamo a mi familia, pregunto si me informo, pero como yo no tengo, no. Bueno, les dices que si les toca a ellos que te den algo, ¿no? Siempre sí, que compartan con los demás. ¿Le toca alguna vez? No, nunca. ¿Y la pedrea? Bueno, eso sí, pero poco. Si le toca, le toca a gente que le hace falta, me parece estupendo. Hombre, me gustaría que me toque a mí, está claro, pero bueno. ¿Cualquier número? Sobre todo que me toque. ¿Le gusta algún número en especial? Las terminaciones en 7, son las que más me gustan, sí. Nada más.